Padres de familia de la Escuela Primaria Jorge Tobilla Torres, ubicada en la colonia Pomarrosa de Tuxtla Gutiérrez, tomaron las instalaciones del Centro Educativo a fin de pedir la destitución de la directora a quien acusan de maltratar a los alumnos, abuso de autoridad y malos manejos administrativos. Decidimos la destitución de la señora directora debido a las diversas burlas con las que se está conduciendo ante los padres de familia, proporcionando información falsa en cuanto a la distribución del personal docente y administrativo, tomando decisiones tajantes sin consensar al Comité de Padres de Familia en cuanto a la organización de actividades que también competen a la sociedad de padres de familia y que por lo tanto son vistas como una imposición muy alejada de las establecidas por las leyes educativas. Tenemos grupos saturados, en un mismo salón, trabajando con condiciones no aptas para su edad. Solicitamos también la investigación de un caso de abuso de un niño de sexto horario que terminó en la baja del mismo, lo que podría estar sucediendo en otros grupos. Tras la toma de la escuela, el supervisor de la zona escolar 002 llegó a la institución y aunque se comprometió a retirar del cargo a la directora durante este ciclo escolar, no se les garantizó a los padres que esto sería permanente. Los padres de familia también se negaron a que la maestra de sexto grado continuara dando clases. O sea, ya no se va a presentar, pero tampoco nos garantizaron de que va a ser permanente, solo va a ser por este ciclo. Entonces nosotros lo que queremos es que sea allá, ningún ciclo regrese aquí a la escuela. Los padres de familia no quisieron, desde primero hasta sexto no la aceptaron. Entonces nos dijo el supervisor que se va a ir a la dirección como administrativa, creo. Para allá se va a ir y ya vamos a solicitar también a otra maestra que tuvimos el año pasado, que dio a quinto grado, pero ya a finales de ciclo. Ella la vamos a proponer también. Por los constantes problemas en la escuela de primaria Jorge Tobilla Torres, la institución tiene una baja considerable de la matrícula. Se ha registrado una baja de matrícula. Aquí argumentan algunas cuestiones, la dirección de la escuela señala otras, pero vamos a platicar y creo que es el momento oportuno para que juntos se busquen soluciones para resolver esta situación y reencauzar la vida de la escuela. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.